Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo top. Hoy vamos a hablar de las motos utilitarias por excelencia, las más brutales y económicas. Y sí, nos salimos un poco de las motos chinas, y vamos a hablar de motos de marca, pero eso sí, para uso diario. Desde las CFMotos, que se suben a China, pero para mí es el top de top de motos chinas, hasta pasando hasta Honda, pasando por Pulsar, en fin, una gama de todo un poco. ¡Comenzamos! Número 5, Honda CB125F Twister. O sea, todo el contexto de la moto ya de por sí te da una amplia gama de lo que es, pero vamos a hablar de su ficha técnica. Y este cuenta con un motor OCH de 4 tiempos, 2 válvulas, refrigerado netamente por aire. Como ven, estas motos son de bajo cilindraje. Una cilindrada de 124.8 cc. Esta genera una potencia de par máximo de 8.5 caballos de fuerza a 7.000 revoluciones, y un torque máximo de 10.1 Nm a 5.000 revoluciones. Su sistema de alimentación es por carburador, está enfriada por aire, como antes lo mencioné. Su transmisión solo es de 4 velocidades. Eso sí, su consumo de gasolina es de 250 km por galón, y esta cuenta con 2 galones y medio. Estamos hablando de que le pones gasolina una vez, y no le pones gasolina hasta el cambio de aceite. O sea, qué brutalidad por ese lado. La velocidad máxima, según el fabricante, es de 89 km por hora. Esta tiene una altura de aliento de 781 milímetros. El peso de esta moto es de 115 kilogramos. Por ende, como lo estigo, lo menciono, no está pesada, es bonita. Me gusta, me gusta, es una moto que me gusta. Su freno delantero es de disco, su freno de atrás es de tambor. Su suspensión delantera es de horquilla telescópica. Su suspensión trasera es de doble canal. Una suspensión simple es una moto que me agrada bastante, porque con unos 5 dólares que tú le pongas tranquilamente puedes andar 200, 400 km y no pasa nada. Tienes fuerza que te permite usarla para el trabajo, para hacer delivery, para el uso diario, perfecta sin duda alguna. Y lo mejor de todo es su precio, que es de 2.941 dólares en el Ecuador. Lo que equivale en otros países a un módico de precios, solo que aquí en el Ecuador es un poquito más caro. Pero para mí es excelente. Número 4. Vamos con la CFMoto 125 Piapo. Esta moto, algo que no me gusta es sus dimensiones, mas sin embargo tiene cosas muy buenas. Es un motor monocilíndrico de 4 tiempos, de 125 cm3, con una compresión de 9 a 1, lo cual le permite que este motor funcione con eco. Casi todas estas motos funcionan con eco país, o sea, la gasolina. Tiene una potencia de 9.3 caballo de fuerza a 7.000 revoluciones y un torque de 12 Nm de torque a 6.000 revoluciones. Su peso es de 114 kg. Eso sí, nomás tiene 2 galones de combustible, pero su inyección es electrónica, o sea, no cuenta con carburador. Y adicional a eso, su transmisión es de 6 velocidades. Sus discos, ambos frenos son de discos hidráulicos y su suspensión adelante es de doble horquilla invertida y atrás es de basculante de 3 puntas, lo cual te da una comodidad bastante amplia para el uso diario. Eso sí, sus neumáticos son pequeños, de 120 a 70 el trasero y de 130 a 70 el trim delantero. Es una moto china que sin embargo se mete en este conteo más que nada por su precio, ya que solo vale 1.500 dólares. En dimensiones no es una moto muy grande, como antes lo mencionaba. Más sin embargo, su sistema de inyección la hacen perfecta para el uso diario, ya que su consumo es de 250 km por galón. Estamos hablando de que le llenas dos veces el tanque y tienes que hacerle el cambio de aceite, o sea, si entramos en contexto es muy linda. Y no solo eso, tiene un buen motor que a su vez con 6 velocidades te da una velocidad mayor y tiene buen consumo, durabilidad, buena extensión. Para mí es la mejor moto china que pueda haber en bajo cilindraje. Ahora bien, vamos con el siguiente puesto. Número 3, Yamaha XTZ 150. Ay, que no puedo decir de esta moto que antes había mencionado. Lo único que es cara, pero de ahí es perfecta. El tipo de motor es de 4 tiempos, es refrigerado por aire, tiene un monocilindro COHC 9 a 1, lo cual le permite no trae tanto gasolina eco como super, de 149 centímetros cúbicos, como ya lo mencionaba, una regresión y compresión de 9 a 1. Tiene una potencia máxima de 12 caballos de fuerza a 7.500 revoluciones y 12.5 Nm de torque a 6.000 revoluciones. Esta es netamente de inyección electrónica, lo cual permite que a la hora de despegar tenga una mayor fuerza ya que su catalina es bastante grande y por ende no se gasta la gasolina. Ambos frenos son a disco, su transmisión final, o sea, su sistema, todas estas motos son a cadenilla, pero no había olvidado mencionarles, esta también es a cadenilla. Eso sí, su peso es de 131 kilogramos, es un poco más pesada que el resto, más sin embargo, esta tiene cuenta con 3 galones, que adicional a eso tiene 3 litros de reserva, o sea, tiene bastante gasolina. Y puede llegar hasta 200 kilómetros recorridos por galón, estamos hablando de 600 kilómetros más los 3 de reserva, que daría un estimado de 350 kilómetros por galón. Entonces, es perfecta, para mí me gusta mucho y no solo eso, sino que tiene 5 velocidades. Esta moto, a pesar de que es algo pesada, para su motor es muy buena. Como ya lo dije, tiene una comodidad bastante amplia, tanto para el pasajero como para el conductor. Sus piezas en aluminio a la hora de manejar y también a la hora de conducir, el torque diario, es perfecta para la ciudad. Quizás no la recomiendo mucho para manejar, pero si quieres una moto para viajar, yo creo que esta sería la indicada. Ya que contamos con 15 litros de capacidad en lo que es la gasolina, lo cual lo hace muy buena. Eso sí, su precio es hasta ahorita el más alto del top, con 3.000 dólares de valor. Número 2. Ay, cuánto envidiaba esta moto. La Suzuki GN 125. Sí, la primera vez que hablamos de Suzuki. Y es que esta tiene un motor monocilíndrico de 4 tiempos de 2 válvulas COHC refrigerado por aire. Esta cuenta con 125 centímetros cúbicos en su motor y una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora, hasta ahorita la más rápida. Su alimentación es a carburador, tiene encendido de CDI y eléctrico, también a pedal. Cuenta con 5 velocidades, su faro tanto delantero como trasero es homologado, tiene llantas de alineación, vendos delanteros de disco y traseros de tambor. Neumáticos de rim 18 en el pastel delantero y de rim 16 en la parte trasera, lo cual lo hace como un tipo clásico, siendo más grande el neumático del frente que el de atrás. Suspensión delantero es de horquilla telescópica, su suspensión trasera es doble amortiguador hidráulico y de resorte localial, lo cual le permite que tenga más fuerza. Es la más liviana de este segmento con 100 kilogramos, tiene una capacidad del tanque de 2 litros y medio y no solo esto, tiene una fuerza capaz de cargar 200 kilogramos. Estamos hablando de 200 kilogramos, la fuerza de esta máquina es bestial, yo no invidiaba a esta moto, yo cuando tenía mi anterior moto me quedaba como loco, como era tan fuerte a la hora de salir en un semáforo, tan rápida, nunca llegué a alcanzarla. Fui que con algunas de estas motos y nunca llegué a alcanzarla, yo tenía una sinergia, tiene buena velocidad, tiene buena fuerza, tiene buen rendimiento, es super durable, yo he visto motos 2007 de este modelo y ser super buena. Sin duda alguna yo creo que es la moto que la recomiendo de todo este top, más sin embargo lo único que no me gusta es que puede llegar a valer, puede llegar a valer hasta 700 dólares de segunda, hasta valer 3.500 dólares de paquete. Y si te la compras a crédito estamos hablando de casi 5.000 dólares, o sea es una moto que su valor, su precio varía demasiado, lo cual lo hace un tanto caro, pero de ahí perfecta, perfecta sin duda alguna. ¿Quieres empezar en el mundo de motos? Te recomiendo esta moto. Sin antes mencionarla número 1, porque te acuerdas que es un top del menor al mayor y vamos a hablar de la moto más vendida de este top, la Pulsar NS 160. Con estilos de color distintos de cualquier otro y siendo la moto más rápida de este conteo, llegando a una velocidad máxima estimada de 130 km por hora, estimada, puede llegar a más. No, no digo que no, si quieres ya más poderes, sube de la 200, pero bueno. Tiene sus motores de 4 tiempos, monocilíndrico de 4 válvulas DTSI, lo cual cuenta con 3 bujías. Esta moto si no más le recomiendo que le pongan puro super, 160.5 centímetros cúbicos, con una potencia máxima de 16 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones y 14.5 Nm de torque a 7.500 revoluciones. Cada calidad, para ser menor a 200 centímetros cúbicos, es una excelente moto en cuanto a rendimiento del motor y velocidad. Cuenta con 5 caballos de fuerza, actualmente la mayoría de estas viene solo inyección eléctrica, es decir, no cuenta con carburador. Su encendido es eléctrico y a pedal, freno delantero y freno posterior, ambos de disco. En la actualidad, más sin embargo, antes se la traía también con el freno posterior de tambor. Su suspensión delantera es telescóprica y su suspensión trasera es de monoamortiguador Nitrox, que es una marca muy buena. Su llanta delantera es de 80-100 y su llanta trasera es de 110-80. Eso sí, es la más pesada de TOT con 142 kilogramos, más sin embargo puede cargar el doble de su peso según el fabricante, entonces no habría ningún problema. Cuenta con 12 litros, o sea, estamos hablando de 3 galones más un adicional de 3.5 galones de reserva. O sea, estamos hablando de una moto que... perdón, de 3.5 litros de reserva. O sea, estamos hablando de una moto que tranquilamente tiene 4 galones. 4 galones, o sea, y tras de su inyección tranquilamente se puede usar para uso diario. Sin duda alguna es la mejor moto de bajo cilindraje. Sin entrar en la Suzuki GSX, que bueno, ya son motos aparte, estamos hablando de motos de uso diario. Por algo es la más vendida. Su velocidad final, su diseño, demuestran por qué lo es. No solo eso, quizás el único detalle es que para el uso diario suele llegar a ser un poquito bastante pesada. Pero una vez que te acostumbres a la forma de manejarla, es una moto que sin duda alguna la recomiendo. La he visto en trabajos, la he visto para hacer delivery, la he visto para hacer encargos, la he visto para viajar, la he visto para ir a la ciudad al trabajo. Sin duda alguna creo que es la moto perfecta, la que debería coronarse en este TOT. Bueno, eso fue todo conmigo, será hasta una próxima ocasión. Ya saben qué hacer, abrazo, nos vemos, denle like, compartir, comentar. Conmigo será hasta la próxima semana con un video nuevo. Adiós. Chao.